Te voy a mostrar ahora en este video como cambiar un contacto sencillo por este tipo de contacto duplex polarizado con conexión a tierra. Esta es de la marca Veticino, el modelo MX. En este tipo de contacto no entra la clavija con tierra como esta que te muestro, por eso es necesario cambiarlo. Bueno, aquí arriba hay una lámpara y deducimos que de ahí sale el contacto porque está en esta columna, entonces vamos a empezar a desarmarlo. Este tipo de contacto trae unos tornillos muy pequeños, uno arriba y uno abajo y hay que quitarlos con un desarmador pequeño porque están muy chiquitos los tornillos. Al aflojarlos sale sola la tapa, es una tapa de aluminio del quinceño tradicional. Este es el modelo quinceño tradicional que había hace mucho tiempo y que salieron muy buenos, por eso todavía siguen sirviendo estos contactos. Pero es necesario cambiarlos por el tipo de clavijas que ahora tenemos con conexión a tierra. Igualmente el chasis trae dos tornillos que hay que quitarlos y así ya liberamos el contacto. Aquí podemos ver solamente dos cables, no tienen la tierra física. Con este probador de trooper que es muy útil vamos a detectar cuál es la fase, se supone que es el negro, pero aquí no marca nada. Entonces tiene que ser el rojo, aquí sí marca, no sé si la pueden apreciar. La lucecita ahí está, muy tenue pero sí se ve, entonces la fase es el rojo. Ya que los identificamos hay que bajar la pastilla para evitar algún cortocircuito y con confianza poderlo cambiar. Bajada la pastilla vamos a quitar primero el negro que en este caso es el neutro. Ya lo quitamos, luego hay que quitar el rojo que es la fase. Asimismo lo vamos a volver a conectar en el contacto nuevo. Aquí está el contacto que vamos a colocar el nuevo, aquí va a ir la fase en la ranura pequeña y en la ranura grande, el neutro y en el orificio la tierra física. Vamos a mover la lámpara que está aquí arriba, para ver si llega aquí este contacto. Vamos a retirar el foco primero. Y después quitamos el bisel campana, este se llama bisel campana y trae unas uñas que atoran el bisel. Aquí lo retiramos. Checamos y están los dos cables rojo y negro aquí que se van al contacto. Aquí también está el conductor de tierra en color verde, pero no estaba conectado porque el contacto no lo requería. Entonces vamos a meter un conductor verde ahora aquí y vamos a usar la guía poliflex. Esta guía es una guía poliflex de 20 metros, aquí la tenemos guardada. Sacamos un tanto. Aquí es lo que vamos a meter hacia arriba. Trae una punta con un cable de acero y es el que permite que entre con mayor facilidad. Aquí ya la metemos, ya atoró, parece que ya llegó arriba. Vamos a checar, sí, aquí está. Jalamos un poco y aquí vamos a amarrar el conductor verde. Ya está amarrado aquí a la guía. Ahora la vamos a jalar en la parte de abajo. Si se atora un poquito hay que guiarla a que entre bien porque a veces en el empalme se atora al entrar en la manguera. Entonces la guiamos un poquito y ya que entra la volvemos a jalar de abajo. Entró muy fácil, no tiene problema. Está bien colocada esta manguera aquí. Jalamos y aquí ya llegó el conductor verde. Nada más venía enganchado aquí en la guía. Quitamos el gancho nada más y ya sale. Ahora aquí tenemos la tierra física, la fase y el neutro. Vamos a sacar la placa. Aquí está la placa, sus tornillos y el chasis negro. Aquí en el chasis negro se mete a presión el contacto duplex. Trae unas uñitas que tiene que hacer clic. A presión lo metemos. Hace clic y ya queda ajustado. De este lado va a ir la fase. Aquí está el centro para la tierra física. Y del otro lado, que esta es la ranura grande, el neutro. A este tipo de contacto, nada más se le insertan los cables. Se pela el cable y la punta del cable se inserta en el contacto y ya se aprieta con el tornillo. No hay necesidad de hacerle una argollita como se hacía antes. Ahí está pelada la tierra física. La insertamos y luego apretamos el tornillo. Y no tiene mayor problema. Ahí está instalada la tierra física. Ahora vamos a conectar la fase. En este caso es el rojo. Como en el otro contacto tenía un tornillo y tenía una argollita, vamos a quitarla, emparejarla. Unos 7 milímetros, 6-7 milímetros y son los que insertamos en el contacto. En este caso en la ranura pequeña. Ya que la insertamos, la apretamos con el desarmador de cruz. Ahí ya está conectada la fase. Ahora el neutro. De igual manera deshacemos la argollita que tenía. Apretamos un poquito el conductor para unirlos bien y luego cortamos para que quede solo una punta del cable. Es la que introducimos en el contacto. Y apretamos el tornillo. Quedó conectado el contacto. Ahora solamente hay que atornillarlo. En la chalupa. En las orejitas que trae la chalupa. Igual con dos tornillos. Estos tornillos ya los trae la placa. Colocamos el de abajo. Y luego colocamos el de arriba. Los apretamos al final para enderezar el contacto. Porque a veces se mueve y queda un poquito chuequito. Los enderezamos y luego apretamos fuerte los tornillos. Ya que están atornillados. Ya que están atornillados. Le ponemos la placa. Le damos unos golpecitos. Y queda listo. Ahora vamos a conectar la tierra física arriba. Que no estaba conectada. Cortamos el cable. Lo pelamos. Y para unir los dos cables. Yo separo todos los hilitos. Y luego los entrelazo. Y así hace más conexión. Y los aprieto con la mano. Y luego con las pinzas. Para que quede un empalme firme. Como es tierra física. Normalmente este empalme no se aísla. Ahí lo guardamos en la caja. Y colocamos nuevamente el bisel campana. Entra presión. Luego colocamos el foco. Ya que hicimos esto. Hay que subir el interruptor ahora para probar. Allá subimos el interruptor. Prendimos la lámpara. Y ya debe de tener energía este contacto. Aquí ya entra la clavija polarizada. Con conexión a tierra. Y aquí está la extensión. Ahí ya prendió. La luz piloto. Que traen este tipo de. Barras. La desconectamos. Ahí se apagó. Vamos a volverla a conectar. Y ahí se encendió. Así ya quedó instalado el contacto. Listo para usarse. Pues así es como se instala este contacto. Hay que aclarar que el contacto está independiente de la lámpara. Nada más la prendimos para que nos alumbre. Pero no depende del foco. Espero te sirva este video. Gracias por verlo y compartirlo. Y recuerda. Tú puedes hacerlo.